qué tal chicos estamos acá en la masacre de texas gráficos 4k y hay que hay de tecnologías hay fcr y fcr nada más ni siquiera sé que fcr esa no dice que fcr es ojalá sea el 2 vamos a comenzar así todo al máximo si es todo al máximo no hay atracción más vale la verdad es que no sé cómo se juega pero pues entre el lugar más pequeño decidirá el bro porque yo y si me va a seguir a mí y yo no sé dónde jugar y lo sigue hacer no tengo que seguir a alguien porque yo no sea me tocó ser la familia de hecho una partida a ver qué tal iba en 1080p iba más de 165 recuerda suscribirte cartula y compartir a los días en la noche así que va a estar de algún directo y te puedes pasar a ver también si eres de perú recuerda que sí con esta gráfica esto es lo malo bro es muy dos personas que son muy oscuras y parece decir que está que hace un día pero que sólo somos dos supuestamente somos cuatro humanos si yo me hace volumen porque no escucho nada la verdad una azar caja de fusibles para abrir parece que el broya lo jugado en mi mamá casi la cancela y viene el etherfer cancel la estúpida no está mirando de ver la mejora es que lo puede romper a si lo puede romper bueno compañero que es el abuelo alguien sabe que es el abuelo no puedo no cancela no será porque estás cargadísima pero 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 hay chica es cagón más no pueden dejar de punto recucho A pescar ayuda y medio de medio de mí si ya me ha dado un poquito porque la de WF la que todo era porque la mente siguen dos más que es una visita y un poquito en toco a mi muy oscuro como para evitar de que los enemigos se puedan ver también imagino que eso sí no que sea lo oscuro que tengo el filtro ha sobrevivido cinco minutos tiran es poco es poco no papá es mucho este cable a uno creo es lo que lo escucho por el otro lado del casco fsr esto del fsr habilitado así hay que ponerle en alto no a ver cómo aplica porque normalmente no funciona así casi está complicado porque imagino que fsr alto pues es como si fuera calidad igual aumentamos muchos veces creo pero parece que se perdió mucha calidad así que va a estar complicado saber cuál es si es fsr calidad o un grado no sé cuando abres eso te escuchan pero es que hay un montón de esas campanitas puedo puedo buscar veces piensa piensa he hecho un vistazo a con acabo de ver a uno en allá atrás mío a ver si vienen me pueden pescar entre los dos porque pega tirones como es esto alguien me explicaba así y como me curó un miércoles a que miedo y así por donde viniste regresa te y me acaba de ver ay mamá ya lo vi te hago el bailecito si tos y 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 tos te vas a la verga y me voy corre compa y no te vayas compa no compa van a cagar compa me acabo de verlo si todo hay menos veces que debajo miren vamos 110 el imbécil larga de acá a puedo curar porque no puedo curar yo así me puedo curar yo no sería bueno que el juego te diga que hace yo no sé qué hacer ah se cura sí bueno si mueve para que el abuelo no te detecte no sé que el abuelo macheto que le der face nánica se la pregunta no dónde será la salida porque estamos arriba y pues tener una puerta no estoy buscando estoy buscando no lo puedo atacar creo hoy lo puedo atacar creo que va a ganar la tentación de venderle el abuel incapacitado lo acaban de sentar al abuelo un miércoles también y otro no es el compas el compa ahí vaya con un mano increíble porque de un puñete rompió la reja y lo sentó al gallina son irán lo pero porque no corres porque no sé dónde es compañero porque no sé dónde es el primer compañero encima vamos a pasar a 1080p no creo que eso sea largo 1080p se nata pero no por los fps se venden se vende fps me puedes esconder ahí acá hay tres de mis compas escapó bueno escapó de la familia la familia jibadín quedó uno adentro a ya fuiste o sea ya tienen las puertas para escapar lo más solo tiene que ir a correr bueno mira hay que ver cómo va a ser veces y va a 160 180 100 200 fps mira se acaba de uno lo pescar hombro un o o o o a su máquina o sea si este vídeo se pueda monetizar ah bueno espero que les guste el vídeo recuerda suscribirte y dejar tu like hasta luego